Música 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 Para que no bailen todos sin parar, saca el ruchisito para él, para que no bailen todos sin parar, saca el ruchisito para él, para que no bailen todos a litoral, pues siempre hay el oriente, vamos a hacer. Con alegría vamos a bailar, con los que están selectos para él, con alegría y mucho sabor, bailemos los selectos para él, para que no bailen todos sin parar, saca el ruchisito para él, para que no bailen todos a litoral, la sierra y el oriente para él, para que no bailen todos sin parar, saca el ruchisito para él, para que no bailen todos a litoral, la sierra y el oriente para él, para él, para que no bailen todos sin parar, saca el ruchisito para él, para que no bailen todos a litoral, la sierra y el oriente para él, 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 para él ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Viva la noche!